No justifico el tiempo que el médico demoró que se haya muerto el chico, no lo justifico. ¿Usted hace cuántos años trabaja en el hospital? Nueve. Fue un año subdirector y mi año director. Pero el director es un puesto político. Que ese director del hospital en la anterior intendencia fue echado por abandono de personas. Y ahora está otra vez. Y está otra vez por condiciones políticas, porque ¿sabés qué hacen? Le hacen una abrazada al hospital y lo joroban al intendente. Yo me peleo con el intendente y no soy como director. Eso es un tema político. Yo hace mil años de trabajo y nunca tuve ningún problema de brazos. Usted me dice que esa demanda, los horarios que cumple. Ese viernes 4 de julio a las... No estoy acá, tiene choruca. No estoy acá, tiene choruca. Más quieto tendría que haber estado ahí. No, yo sí sé que no tengo obligación de trabajar los viernes acá. Porque es el único día que yo no estoy en esa dormiente. ¿Y el contrato qué dice? Y me voy a ir a fijar, pero la verdad que no sé lo que dice. El tema del tiempo es relativo, porque uno cuando tiene una emergencia, por ahí no mide el tiempo. No lo voy a justificar. ¿Usted es padre? Sí, no lo voy a justificar. Bueno, si usted es padre, en el lugar de estos padres, ¿qué hubiera hecho? La verdad que nunca quisiera estar en el lugar de ninguno, porque que se te muera un hijo es lo peor que te pueda pasar. ¿Usted cómo se hubiese sentido si su hijo muere, está en un hospital y le dice, espere un momentito que estamos trabajando, no le dicen si están trabajando, recuperando la vida de su hijo o de un paciente, como dice usted, que entró con un problema cardíaco, ¿sí? La ilusión de ese papá es que el médico que está en ese momento está salvándole la vida a su hijo. Entonces, ¿usted qué es cierto? Nadie le dio, nadie le dio la mínima chance de vida a su hijo. Nadie. Pero nadie le dijo que había fallecido su hijo tampoco. Se demoraron en decírselo. Se demoraron en decírselo. A mí nunca me llamaron, yo no me enteré de la muerte de su hijo. Porque si yo no hubiera enterado, vivos, muertos o como usted, yo fui, no sé si usted me entiende. ¿Vos tenés la certeza que tu hijo falleció en el instante del accidente? Si vos me preguntás eso, quiero creer en Dios y quiero pedirle a Dios que así sea. Mi hijo, creo que en el lugar del accidente había una enfermera que fue la que dictaminó que él estaba muerto y un chofer de ambulancia. Quiero darle mucho crédito a los bomberos, que son los que hacen lo imposible por cubrir lo que otros no hacen. Si Santiago llegó sin vida al hospital, ¿por qué le pusieron un cuello ortopédico? No. Los pacientes se lo ponen los bomberos, como te digo, en el afán de que estén vivos. Ante la duda, y bueno, no somos quién para determinar si alguien está con vida o no, se trasladó al hospital tomando todos los recaudos y movilizándolo como de costumbre. Si usted nos acaba de decir que la enfermera está capacitada y dijo en el lugar del accidente que Santiago estaba sin vida, ¿por qué le pusieron el cuello ortopédico? Porque no es una palabra que pueda en sí, él puede determinar que no tiene signos vitales, pero no puede decir no lo lleven porque yo digo que está sin vida, no tiene la autoridad de esa enfermera. No la tiene, es decir, déjalo acá que está sin vida, no la tiene esa autoridad. Es que nosotros no podemos determinar la muerte y para hacer un traslado tenemos que tomar todas las precauciones como suponemos que puede haber vida. Si no, lo tenemos que dejar. Si tenemos la certeza de que está fallecido hay que esperar que el juez autorice moverlo. Cuando se lo requiere, vamos nosotros a la ruta. En este caso no, porque todo el mundo, me dijo la policía, me dice, la enfermera dijo que a ella le estaba muerto. Igual le pusieron el cuello ortopédico. Pero igual le pusieron el cuello ortopédico. Igual, igual se lo pusieron, se lo pone el bombero, se lo pone el bombero igual por decir, ¿por qué lo trajeron? ¿Por qué lo trajeron? ¿Por qué lo trajeron? Bueno, es un hospital, ¿dónde lo van a dejar? Si está muerto. ¿Y entonces qué hacemos si está muerto? Hay que dejarlo. ¿A dónde? Ahí. ¿A tu hijo y ustedes los trataron peor que un animal? Y yo pienso que sí, mis palabras, hablando así, yo te voy a hablar así, medio en crío, yo sería peor que un animal. ¿Es lógico que entonces una enfermera vaya a un lugar de un accidente terrible, donde se encuentra con dos personas fallecidas, que hasta ese momento no sabía si estaban fallecidas, solamente una enfermera? Mire si estaban agonizando ahí, en ese lugar. Y no hay médico. Y la enfermera no puede hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se mueren ahí? La verdad es que nosotros no contamos con la infraestructura para que haya un médico para que vaya. Pero, doctor, es terrible. La ruta número 8 es la segunda en cantidad de muertes del país. Esta zona, estos 100 kilómetros, son, por las estadísticas que estuvimos viendo, donde más tragedias suceden. Sí. Y usted me está diciendo que el hospital no tiene infraestructura. ¿Quién tiene la culpa? No sé, yo no. No sé, yo no. ¿Habrá algún abogado acá en el estudio? No. Nacho, ¿decir cara dura es un insulto? No. No. Lo único que se me ocurre decirle a este director es que es un cara dura. No puede contestar lo que acaba de contestar. Él no es responsable de nada. Como él mismo lo dice, hace nueve años que está en el hospital. Y si él no es el responsable de lo que se hace allí, ¿quién es? Que quede claro, la nota, poner esto al aire, tiene que ver con el sufrimiento de dos familias. No tiene nada que ver con el hospital, que hay médicos y enfermeras que laburan en forma espectacular. No tiene que ver con Capitán Sarmiento y con los ciudadanos ejemplares que hay allí. Si no con la forma que se han desempeñado algunos profesionales y el reclamo que las familias hacen sobre el director del hospital. Y una realidad es, recién escuchábamos al director que nos explicaba que su cargo es político. Yo creo que la salud no es política, sino me enseñaron a mí que la salud, según lo que dice la Constitución, es un derecho. Y por otro lado, hay un solo médico, un solo médico para 15.000 personas. Un solo médico, cada 15.000 personas. Un solo médico, dice Nacho, de guardia. Esa noche había un solo médico, hay siempre un solo médico, en este caso residente, sin experiencia. El cargo es político, dice él. ¿Saben qué? Lo ideal sería que se cumpla con el estatuto del municipal y que los cargos sean ganados por concurso. Quizás así haya personas más idóneas al frente de la salud pública de la población. Dicho esto, en el próximo bloque, ¿quién fue la causante de esta tragedia? La terrible ruta de la muerte y todas las peripecias que vivimos a lo largo, desde Capital hasta Capitán Sarmiento, pasando por infracciones y datos reveladores que van a dar el SESBI. No se lo pierdan, porque es increíble la cantidad de infracciones que con Ignacio Ramírez observamos mientras íbamos, como él bien lo decía, hasta Capitán Sarmiento. En el próximo bloque, en un minuto nada más.